Con quien ya hemos hablado en distintas oportunidades y hablamos una vez más, siempre es muy interesante tener su palabra, con el legislador porteño de la UCR Evolución, Martín Ocampo. ¿Qué tal Martín? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Martín, retrocedemos un poco porque a mí nunca me quedó claro. ¿Por qué en su momento decidieron partir el bloque de Vamos Juntos o Juntos por el Cambio o Cambiemos, que se llamaba en ese momento, para separarlo del PRO con la UCR y armar dos bloques separados, que por más que trabajan juntos, digamos, ¿no? Mira, nosotros eso arrancó así. Arrancó el bloque, siempre estuvo separado. Al comienzo de la gestión de Juntos por el Cambio del 2015, si vos te recordás, la UCR había ido con candidato propio, con Martín Dustó, contra Horacio Rodríguez Arreta, y a partir de ahí los bloques se armaron en forma separada. Después continuó eso y cuando hicimos la alianza en el 2017, que estuvimos todos juntos, igual continuó así. Así que seguimos funcionando de esa manera, pero con un interbloque y la coordinación política que hace que funcionemos bien. Creo que no votamos casi nunca de forma diferenciada, tratamos de acordar los temas. Hay una mesa de Juntos por el Cambio de todos los partidos políticos, que es como el paraguas de todos los bloques, y ahí se discuten los trazos más importantes de las políticas públicas de la ciudad y se acuerdan. Eso se va a ver, este bloque de alguna forma se va a ver traducido en las próximas elecciones cuando apoyen la candidatura de Martín Dustó, digamos, ¿no? Sí, claro, sí. Nosotros vamos a ir con nuestros candidatos, ya anunciamos que Dustó es el candidato de la Unión Cívica Radical. Esperemos que no sea solo de la Unión Cívica Radical, sino que sea el candidato de muchos otros partidos que integran Juntos por el Cambio y que acompañen nuestra propuesta política, y a partir de eso después definiremos cómo se integran los bloques. Yo creo que lo que viene es una instancia de mucha mejor convivencia dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Tenemos que empezar a tener espacios comunes y un proceso de institucionalización de la alianza que permita generar mecanismos de resolución de conflictos, opiniones, que dé certeza a la ciudadanía de que las posiciones que se toman son de toda la alianza. Claro. Y a nivel nacional, ¿cuál va a ser la postura? ¿Cómo se van a parar pensando en 2023? Y nosotros pretendemos que haya un candidato presidente radical. Claro. Pero, bueno, eso dependerá de todos. También estamos planteando que la discusión tiene que ser una situación abierta, ¿no? Pensamos el tema de las fórmulas cruzadas, que eso garantiza que todos los sectores de la vida política, por lo menos los partidos políticos, integran la alianza, se vean comprometidos en una propuesta política. Es, esencialmente, lo primero que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que definir, y están trabajando los equipos técnicos en definir los trazos más importantes de una propuesta política para la ciudadanía. Eso es la herramienta de unidad. Porque una vez que te pones de acuerdo en qué es lo que querés hacer, bueno, lo demás es instrumental. Claro. Cuando se habla de, que acusan a Rodríguez Larreta, de si apoyás a los dos, estás entregando la ciudad. De otro lado, se van a decir que no, la ciudad no se entrega, digamos, no existe como uno que es propietario de la ciudad y la entrega. ¿Cuál es tu postura con esto de estás entregando la ciudad? A mí yo ya se lo planteé el tema ese. Me parece un error de concepto. Es como si el próspero era dueño de la ciudad. Claro. Y no lo es. De hecho, ni siquiera desde el punto de vista de los resultados electorales, porque obviamente hace muchos años que ganó el PRO en la ciudad, y mejor porque le hicieron una muy buena gestión, ha sido buena la gestión del PRO en la ciudad. Pero también es cierto que la Unión Cívica Radical viene ganando la ciudad desde hace mucho tiempo. También, ¿no? Hasta desde el 83. Hasta la salida de la Rúa del gobierno, hasta el 2001, ganó siempre la ciudad, menos la elección que perdió con Armán González. Es decir, también nosotros tenemos un arraigo electoral en la ciudad importante. Desde el punto de vista ese, no hay por qué tener una competencia a ver de quién es el dueño de la ciudad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que los vecinos tengan las mejores ofertas políticas, de propuestas políticas para mejorar la gestión de la ciudad y para darle una ciudad que es una ciudad emblema en América Latina un posicionamiento internacional que le haga una de las mejores ciudades del mundo. ¿Qué plus crees vos que le va a dar la UCR a la ciudad en caso de que llegue a la jefatura de gobierno superior a lo que hoy estamos viendo con la gestión del PRO? Mira, nosotros tenemos un perfil de mirada en algunas cosas que van en el sentido que el PRO las llevó adelante, porque obviamente en el último tiempo hemos compartido el gobierno con ellos, pero creo que creemos que hay que darle con más fuerza, ¿no? Un poco el tema del tema educativo, ¿no? Nosotros creemos que todo el proceso de reformas y mejoramiento del sistema educativo público hay que seguir adelante. Se han hecho muchas cosas, pero hay que continuar en esa línea. Sí. Lo mismo con el tema del sistema de seguridad pública. El sistema de seguridad pública es un sistema novedoso para lo que es la seguridad en la Argentina, ¿no? Es lo que se llama la gestión civil de la seguridad, ¿no? Que no funciona en ninguna otra parte de la Argentina que es en la Ciudad de Buenos Aires y está dando resultados. Así que hay que profundizar ahí los cambios, hay que seguir con esta impronta que se lleva adelante con un sistema de más prevención que es lo que hace que baje el delito en forma abrupta. Esos son algunos puntos que nosotros creemos que hay que seguir profundizando, pero hay que darle una vuelta de tuerca más a todas estas cosas. Te hago las dos últimas. Dijiste recién que el PRO no es dueño de la ciudad porque nadie es dueño de la ciudad, ¿no? En algún momento, en alguna charla interna, en algún acto y demás, ¿te hacen notar el PRO que, ojo, que nosotros somos la cabeza de esta ciudad, somos los dueños de la ciudad? No, porque no lo permitimos eso. Aparte, esa es una conversación que no pasan en la cotidianidad. Nosotros, cuando discutimos, discutimos lo que es mejor para la ciudad. Más allá de quién impulse las ideas, a veces pueden ser ideas que impulsamos nosotros y las toma el PRO, digamos, justo hablando de todo el tema de seguridad pública, y yo fui ministro de la Ciudad de Arreta y me tocó crear la policía de la ciudad. Claro. Y todo el impronte, ese impronte que te digas es el modelo de seguridad pública, lo planteamos en la ley y acompañó en su momento todos los espacios políticos, es decir, la ley de la seguridad pública de la ciudad es una ley del consenso de la política de la ciudad. Claro. Hasta el frente de todos acompañó ese modelo y esa forma de entender la cuestión de la seguridad. Yo creo que el PRO por ahí lo expresa hacia la opinión pública o en la discusión interna entre ellos de posicionamientos políticos, a ver quién va a ser el candidato y es parte de la discusión de la candidatura presidencial, si va a ser la RETA o no va a ser la RETA, si va a ser Jorge el candidato jefe de gobierno o va a ser otro. Pero me parece que es más una discusión interna de ellos que la alianza. Te hago la última. 2023 se termina tu mandato en la legislatura. ¿Desde dónde querés que podés seguir ayudando? ¿Dónde te gustaría estar? Y mira, yo creo que para mí cualquier lugar en donde la Argentina me necesite está bien. Sí. Obviamente tengo vocación por la cosa pública y quiero participar de los proyectos de los gobiernos que toquen, decía cual sea el presidente de Juntos por el Cambio, obviamente tengo algunas limitaciones que en algunos lugares sé que no puedo porque no son parte de mi conocimiento. No podría ser ministro de Salud, por ejemplo. Pero cualquier cosa vinculada a los temas que yo ya he hecho antes, temas de seguridad, justicia, y sobre todo los temas de mi conocimiento profesional, los temas de telecomunicaciones, de los cuales soy especialista, bueno, cualquier uno de esos temas son los temas que más me gustan, así que podría ayudar en esos temas. Bien, bien, bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias Martín por tu minuto Consección Ciudad, vamos a seguir hablando en lo que resta del año. Vale, muchas gracias, hasta luego. No, por favor. Fue Martín Ocampo, legislador porteño de la UCR Evolución, anteriormente había sido ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Bogotá.